El coletazo económico que ha dejado el COVID-19 a nivel mundial ha frenado multitudinarios proyectos. En Colombia la construcción fue uno de los sectores más afectados por la llegada de la pandemia. En el país cerca de 1.901 construcciones se paralizaron. Después de 34 días de la cuarentena nacional, el sector reanudó actividades y esto es una esperanza para miles de venezolanos los cuales sobreviven gracias a una pica y una pala. Me tocó dejar mi tierra, mi país, para venir buscar otro semblante fuera de ella. Wender Antube salió de Venezuela hace dos años y gracias a la construcción sostiene a su familia, una actividad que ejerció en Venezuela por cerca de 20 años. En Venezuela lo hacía, esa es la rama mía y desde allá pues siempre lo he hecho. Por ser migrante no es nada fácil acostumbrarse a un país nuevo donde los materiales y herramientas laborales tienen otro nombre. Cambios en nombres de materiales, la manera como se trabaja acá es muy diferente allá. Wender, como cientos de venezolanos, retoman sus labores en construcción de manera gradual y con muchas restricciones. Bueno, la obra que se estaba realizando está paralizada. Primero por la situación y segundo porque no se puede seguir realizando por las restricciones por parte del gobierno que no se puede hacer, no se puede seguir. La construcción volvió con altos protocolos de bioseguridad. A los cascos, botas y gafas se le sumaron los tapabocas, que ahora hacen parte esencial de la dotación. Llego al trabajo comienzo 7 de la mañana y trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde, todos los días. Llevamos el desayuno, el almuerzo. Me afectó muchísimo. Llegó un momento que me provocaba regresarme porque fue un cambio drásticamente. Son miles los migrantes venezolanos que han encontrado en esta industria una manera de sobrevivir en Colombia, además de poder ayudar a sus familiares en Venezuela. Se han tenido que tomar las medidas, hemos sido restringidos para cumplir las jornadas de trabajo. Sí, algunas obras se han paralizado, al menos se trabaja, se puede sostener la familia, la alimentación, se trabaja y se alcanza, en Venezuela no se puede hacer eso ya. Para este venezolano, el sonido de las palas, las grúas trabajando y el de las mezcladoras girando, han sido lo que lo ha mantenido con su familia en Colombia. Aunque todo ahora en las obras es diferente por el COVID, agradece tener empleo. Y acá pues tuve la oportunidad, dando gracias a Dios que estoy haciendo lo que me gusta, que es la construcción. Construcción que se ha convertido en el salvavidas para millones de migrantes en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Venezuela 360.